¡Vamos a secar el techo! ¡Vamos! Gritos de desesperación y ayuda se escucharon en el colapso del techo de este local, donde se realizaba una fiesta patronal. A pesar de anunciar que el techo se caía, músicos y asistentes no pudieron retirarse del lugar en segundos. Solamente tenemos dos pérdidas, pero es lamentable lo que ocurrió. ¿Empezó a caer, a desprenderse el techo de a poco? Sí, sí, empezó a caerse, cuando toda la gente está ahí festejando la fiesta patronal que es de San Francisco. Son los residentes de Culca Banda que han hecho su fiesta acá. No era bajar la subida, me supongo que por el hecho mismo de la desesperación y el momento improvisado de un momento a otro que ha caído, no han podido salir mucha gente y han sido atrapados por este techo. La fuerte granizada, intensa lluvia y vientos huracanados que azotaron Huancán dejó el saldo de seis muertos y más de 30 heridos en el local Dos Estrellas, que no contaba con el certificado de defensa civil para realizar una fiesta patronal en honor a San Francisco. Dicha fiesta tenía autorización por la municipalidad de Huancán para utilizar los espacios en la plaza principal los días 12 y 13 de este mes, más no en el mencionado local que no prestaba las garantías, terminando por cobrar la vida de muchos. El alcalde del distrito de Huancán, Edgar Vilcahuamán, mencionó que la licencia del local Dos Estrellas fue tramitada el año 2014 siendo permanente. Sin embargo, el certificado de defensa civil tenía que ser renovada cada dos años de acuerdo a la normativa, no siendo renovada a pesar de las notificaciones enviadas a los dueños del local Estelita Quispe Bernaola y Ramón Pérez. Ha sido tramitada en el 2014, licencia de construcción, es permanente. Pero usted nos manifestaba hace un momento que había hecho una revaluación y tenía que pasar una nueva construcción. De acuerdo a las normas se hace inspección de defensa civil, deben renovarse cada dos años, por eso que hemos ido al local a notificarles, se han negado a recibir las notificaciones, se les ha buscado en su otro domicilio para notificarles, sin embargo, no lo han formalizado. La propietaria es la señora Estelita Quispe Bernaola y su esposo el señor Ramón Pérez, que están, producto del shock, que están ahorita en un estado situacional delicado también de salud. El techo de metálica a la mina del local de recepciones, ubicada en la avenida Panamericana Sur número 1385, cayó aplastando a los músicos de la Orquesta Juventud Guayuca China, generando la muerte inmediata del director y músico Alder Unzigüay, director de la Orquesta Juventud Guayuca China, Herminio Cóndor Palacios de 45, y de los invitados Olivera Córdoba Jaime de 35, quien murió rumbo al Hospital Carrión Hernán Chuco Güere, y dos mujeres, una de ellas danzantes y la otra de nombre Maruja. Hay rojas, que en paz descansa, y en delante de Herminio Cóndor Palacios, también es un fallecido, y uno de un hermano de los integrantes de los fallecidos. ¿Qué van a hacer a usted? Aproximadamente a las seis de la tarde fue, después de, o sea, empezó la lluvia una hora antes, una granizada espenuzlante, y realmente ahorita me siento muy triste de la pérdida de nuestra socia, la señora Maruja. Hasta horas de la tarde, Policía de Rescate, Serenazgo de Huancán y Defensa Civil de Huancayo y Huancán vienen trabajando dentro del local para remover los escombros y fierros retorcidos. Los heridos que fueron trasladados al Hospital Carrión fueron 11, de los cuales 9 fueron ya dados de alta. Aún no se ha dado a conocer alguna sanción hacia los dueños, debido a que también se encontrarían en un estado delicado. Las investigaciones y el informe final de las municipalidades darán a conocer cuáles serán las responsabilidades que tendrán que asumir.